tenéis un bmw 90 y tenéis este problema el freno mano lo tenéis completamente destensado pues en talleres pibas os decimos cómo se tensa el truquito pues muy sencillo bmw ha preparado en el bmw anterior en la carrocería anterior en el 46 llevaba los dos tensores en el freno de mano dentro de tiramos quitaba la funda y aparecía los dos esparagos para tensar pero ya en el 90 no entonces que ha preparado tan fácil como quitar un tornillo no es necesario ni quitar la rueda vale mirad como vemos cual que tenemos que calcular que gire libremente el que sea y aquí dentro nos va a aparecer un estriado y hacer que máquinas clavar la primera mirad ahí dentro va un estriado mirad ahí voy a coger mi portátil de luz esta de lápiz que para eso está ramón mira qué chulada habéis visto como aparece ahí como unos dientes esos dientes le tenemos que dar con el destornillador en un sentido lo que hacemos es destensar el freno mano y en otro sentido lo tensamos mira qué máquina como veis en talleres pibas siempre os enseñamos todo y es raro que nuestro canal no aumente seguidores con todo el esfuerzo que hacemos por eso os pido que si lo podéis dar a like suscribiros activar la campanita pues lo agradezco mirad esto es aquí iría la llanta aquí iría el tambor de freno y por aquí metemos el destornillador y esta es la ruleta que tenemos que dar como veis así estamos acortando la separación entre las zapatas y por lo tanto destensando y si le damos hacia derecha de arriba para abajo este es el procedimiento que tenemos que hacer con la rueda puesta a través del agujero del tornillo como veis se va separando este esta parte de ésta como veis a veces está más abierto hay más haz de luz y este sería el procedimiento de tensar como veis cada vez hay más separación y así ajustaríamos hay más separación entre las zapatas y hace más presión contra el tambor vale pues este es el mecanismo que utiliza la nube un saludito de talleres pibas